Buen día, buenas tardes o buenas noches, depende de cuándo he tenido este vídeo o les traigo un día más, como no, un nuevo resumen acerca de un refuerzo en este caso el viejo conocido Facundo Ferrero el arquero de 28 años, diestro que mide 1,84 vuelve al club producto de la inesperada y lamentable lesión de nuestro capitán Danny Monjor, que aprovecho para desearle una pronta recuperación y ojalá pueda volver este año producto de esta lesión, vuelve Facundo Ferrero otra vez por un año a préstamo de Sarmiento, el club dueño de su pase sin cargo, sin opción de compra y que bueno, Facundo ya jugó en Deportivo Merlo, Chacarita, Atlanta, Sarmiento y Guillermo Brown de Puerto Madryn a sus 28 años solamente jugó 28 partidos 2 en Sarmiento, 13 en Deportivo Merlo, 3 en Atlanta y 10 en Guillermo Brown de Puerto Madryn después de la estadística vamos a pasar con mi opinión que yo también lo voy a separar en dos, en lo positivo y lo negativo lo positivo es que Facundo ya conoce lo bueno y lo malo del club porque si bien no jugó, estuvo dentro del club durante toda una temporada y pudo descubrir las cosas buenas, las cosas malas, etc. eso es lo que yo encuentro positivo de la vuelta de Facundo Ferrero las contras, los partidos que jugó, la edad que tiene que no sé cómo va a estar de lo físico que no sé cómo va a estar con el roce de competencia porque desde Guillermo Brown en 2021-2022 que no jugó un partido oficial eso se va perdiendo así que tal vez con el pasar de los partidos pueda llegar a su mejor nivel no sé cómo ataja porque el último año no jugó ni un solo partido creo que estuvo el amistoso el año pasado contra Progreso no me acuerdo si estuvo él creo que atajó Bottini así que no lo sé, no estoy seguro es una incógnita como dije y siento que para jugar un arquero titular hay que jugar un poco de experiencia un arquero que conozca la categoría que haya jugado más de 60 partidos, 80 partidos pero bueno ahora que ya está, que volvió hay que darle éxitos que ojalá le vaya bien porque así nos va bien a nosotros hay que ser positivos un poco aunque sea darle un poco de changui, un poco de margen los primeros partidos después de RP Piliol y las estadísticas acerca de Facundo Ferrero me gustaría leerlos en los comentarios a ver qué opinan ustedes me gustaría saber qué piensan de él de su vuelta estén atentos porque en los próximos días voy a subir un video acerca del amistoso contra Comunicaciones el primero del año que justamente Ferrero fue capitán del equipo titular así que nada les mando un abrazo gordinegro y nos vemos la próxima